¡Suscríbete al canal! 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 con Class Code, gana la cuarta de Golden Gate Fields. El segundo es para Last In-In. En el tercero, Dams Lady, cuarta, Stein's Girl. En la recta final, por fuera viene a buscarlo el número 6, Cacti Baiten Boy, y más afuera viene con buen avance, Talk About Autism, 45-2 en la media milla, toma la punta, Cacti Baiten Boy, viene por fuera, Talk About Autism, con Cristóbal Herrera, emparejó, pasó, y ganó Talk About Autism. El segundo es para Cacti Baiten Boy, en el tercero, Piper's Causeway, cuarto, Chili, Willy. Y más afuera viene Pramsin, en de par, Pramsin, en de par, viene pasando por la parte exterior de la pista, se defiende Lexelen, se defiende Lexelen, insiste Pramsin, en de par, final de categoría, ganó Pramsin, en de par. Segundo Lexelen, en el tercero, Iris, son líder, cuarta, Sport for Women, quinta. Y por fuera el Tordillo, viene a buscar la punta en 46-1 para la media milla, entre ellos, se mete Muay Thai, el número dos, por fuera, Gritan Curiosity, por dentro, trata de colarse, Our Expectation, el número ocho, Our Expectation, tomó la punta, se les viene con Armando Ayuso, Hack Trick, Our Expectation. El segundo es para Gritan Curiosity, en el tercero, Hunter Ghost, cuarto, Muay Thai. En punta, por fuera, sigue acechando Always Seeking, O'Neal's Legacy, sigue en la delantera, en 45-4 para la media milla, viene Always Seeking, por fuera y más afuera, viene Lady Sermon, Lady Sermon, la número siete, buscar a Always Seeking, que toma la punta, por dentro está Misha Buscarlin, domina Always Seeking, ganó Always Seeking. En el segundo, Lady Sermon, el tercero es para Misha Buscarlin, cuarta, O'Neal's Legacy. Acercarse el favorito, Shut Off a Last Time, recta final de Golden Gate Field, seguro 14-2 para los Seyferlands, sigue en punta Kiwi Stream, por fuera, hace esfuerzos, Lil Miracle Man, pero Zomina Kiwi Stream, se mantiene en punta Kiwi Stream, el número uno, insiste ahora Sonny Spot, Sonny Spot por centro de cancha, emparejó, pasó y líquido la carrera, Sonny Spot. El segundo es para Kiwi Stream, en la tercera posición, arribó Table 4-10. Los esperamos el próximo miércoles, todo el equipo de Ipica TV, tendremos transmisión de nueve competencias en Goldstream Park. Ya saben, los esperamos mañana miércoles, todo el equipo de Ipica TV. Ipica TV Ipica TV Ipica TV Ipica TV Gracias.